¿Y por qué te tengo que hacer caso? Aflojá un poco, Juan. Daniela, vení por acá, por favor, te pido. No, no, papá, me quiero ir, no quiero hablar más con vos. No, pero ustedes siempre terminan armando cosas a mis espaldas, no lo puedo creer. Yo le pedí a Aurora que me banque, ella no quería. No, pero claro, como siempre, Aurora quiere, siempre se mete, siempre se mete. Aflojá un poco, Juan, ¿qué te pasa? Después pretendés que tus hijos te cuenten todo, mirá cómo te pones. No, bueno, es que son mis hijos. Sí, ya sé que son tus hijos. ¿Y qué sigue? Que como yo no tengo hijos, no puedo opinar. No, no digo eso, lo que quiero decir es que Daniela es mi hija y hoy soy el padre yo, la quiero educar. Bueno, perdón, pensé que era tu amiga y que tenía derecho a decirte un par de cosas. No, lo que te quiero decir es que el día que tengas un hijo, que quedes libre, vas a saber lo que es. Pero yo me quedé libre parando, la trates así a ella. No, la trato, ¿sabés por qué te trato? Ah, no a ella, a vos te trato así porque mentís. Me mentís, me mentís y yo me pongo mal, perdoname, hija. Será que Aurora tiene razón y no se te puede contar nada a vos. A mí no sé, te pido por favor, no me digas cosas, anda para casa y vamos a hablar. No, a la casa me voy. Daniela, te lo pido por favor, quedate acá, vení, hablemos. ¿Ahora querés que me quede? Ponerte de acuerdo, papá. No, quiero que hablemos vos y yo. Yo no quiero hablar más, conversación terminada. No, vení, vení, vení para acá, para, 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 un poco, dejala un poco tranquila. La pierdo, se va y la pierda. Así la vas a perder. No, es que exactamente, no la quiero perder, la voy a buscar, perdóname. ¡Daniela! No, ahora vamos a hablar bien, ¿qué es eso que salís corriendo de lo de Aurora? Vamos a, no, no, no me pongas cara, quedaste libre, no, 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 no terminás el secundario y querés que te aplaudas. Vos me hablás a mí de estudio, papá, sos músico, me estás cargando. Vos me hablás a mí de estudio, papá, sos músico, me estás cargando. Viste, un poquito de esto, un poquito de esto, me estás cargando. Vos estás loca, ¿qué estás? Pero me extrañé que me digas una cosa así, sos mi hija. Vos viste cómo me rompí el culo toda la vida para ser músico, para, para, para mejorar. Yo terminé el secundario, estudié en el conservatorio, me, 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 traté de progresar. Bueno, yo quiero cantar, papá, ¿qué voy a estudiar? ¿Licenciar en cantología? No existe. No me faltes el respeto y no te pongas adolescente. No me pongo adolescente, la verdad, quiero cantar, enténdelo de una vez. Si querés cantar lo primero que tenés que hacer y te lo digo en serio, termina el secundario. Yo te lo digo, lo terminás por las buenas o por las malas, porque si no te voy a castigar. No salís de casa nunca más. No me digas así. No, mírame a los ojos y te lo digo en serio. No salís de casa nunca más, te voy a poner un profesor particular y terminás el secundario. ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué decís que no terminás? ¿Qué pasó? No, ya me quedé libre, papá. No, la culpa, me pongo mal conmigo. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba tu vieja? Pero a medida donde estamos, recién estamos en fin de mayo y ya quedaste libre. ¿Qué pasó? ¿Lo hacés a propósito? No, no me di cuenta. Sabía que estaba floja con las faltas, pero un día la persecutora me dijo te estás quedando un poco afuera, tenés un pie fuera del colegio, pero yo no lo asocié, no me di cuenta que era eso. No sé, papá. No sé, ¿no te diste cuenta? No. ¿Me lo estás haciendo a propósito a mí? No, papá, te juro, no te di cuenta. Para llamar la atención, para hacer algo. ¿Vos te pensás que a mí me gusta esta situación? No, no me gusta. No, a mí me gusta menos esta situación, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo no te fijás? Algo tenés que hacer. ¿Pero por qué faltaste ahora? ¿Por qué quedaste libre hoy? ¿Qué pasó? La compañía Aurora a hacerse el estudio de fertilidad. Pero, no, mentira, porque yo estaba ahí y no te vi. Yo estaba ahí y me escondí, no quería que me veas. ¿Y por qué no quería que yo te veas? Porque tendría que haber estado en el colegio, papá, me estás cargando. No, no, ya lo sé. ¿Y por qué estabas ahí con Aurora en lugar de estar en el colegio? No, aproveché. ¿Qué? Aproveché y yo... Dale, Dani. Fui a ver a una... ¿Qué? A una ginecóloga. Con Aurora, me acompañó. Para, para, no, para, para. ¿Fuiste acá con Aurora a ver una ginecóloga? ¿Para qué? ¿Por qué no hablaste con tu vieja? Porque yo, si bien a veces estoy peleado con tu madre, pero en este tipo de cosas vamos codo a codo. ¿Vos no querías que me acompañe Aurora o no, mamá? No, no, no. No le digas nada, ¿eh? No, 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 está bien. Pero usted tiene que acompañar mamá o en todo caso yo te quiero acompañar. Bueno, confío en Aurora, ¿cuál es el problema? Papá, no vamos a discutir por todo. Te pido por favor. Pero en todo caso me empiezas a mí y papá te acompaña. ¿Papá me acompaña? No, bueno, si no quieres que vaya... Adicción, estás loco. Bueno, no quieres que vaya tu madre, te acompaño yo. No, papá, qué vergüenza. Bueno, yo te digo dos cosas. Primero, hablas con tu madre. No. Le contás cualquier cosa que necesites, hablas con ella. Y otra cosa. El estudio te lo digo en serio. Te lo digo un poco. No, 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 me pones mal. Tú eres una chica totalmente inteligente, eres una chica muy capaz, sos rápida. Yo te digo una cosa, vamos a empezar a partir de mañana a una profesora particular y darle... Que no, terminás el secundario por las buenas o por las malas, te lo digo en serio. Me pone muy triste que no quieras terminar el secundario. Porque más bueno sos así, siempre estudiaste aquí, pero fuiste con las mejores notas. Siempre fuiste más inteligente que Mora, dale, no pongas cara, vamos.